Cuando la gente está disfrutando un momento, no puedes... Ah, yo creo que tengo una mejor opción. Parar tu jeta. Te callas la boca, güey. Ajá. No recuerdo en qué peda estaba poniendo un chingo de canciones de banda y yo decía ¡Wow! No sabía que esta banda se sabía tantas canciones de banda. Pero claramente fue el mejor momento de la fiesta. Para mí no, porque no tengo nada en contra de la banda, pero sí tengo algo en contra cuando suene dos horas seguidas en una fiesta. Ahora, si la gente le está pasando increíble, te callas la boca y observas la diversión de la gente. Es cuando te toca ser el observador. Observador y sin la que te observar el show, güey. Ya pusieron las que te gustan de J Balvin y Kanye West. Ahora la banda quiere escuchar banda. Tres horas. Bueno, que sea así, güey. ¡Ay, es que yo soy punk y no perreo, güey! Es más punk perrear. Es más punk perrear. Sí. Abro otra puerta, brother. Abro otra puerta. Abro otra puerta. Abro otra puerta. Ah, perdón, güey. Es que yo estaba más. Escucho las de Metallica. Bueno, 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 güey. Ahorita ponemos unas de Metallica. Deja que fluya la fiesta. ¡Uy, no van a sonar las de Metallica! A mí me quemaban los Bad Brains, los Dead Kennedys, los Misfits. Un chingo de grupos de hardcore punk y no me besen la peda poniendo esas canciones. Porque no es lo que la gente quiere escuchar. Claro. Hay que ser tropa. Ajá. Hay que ser tropa. Entonces, te callas, te aguantas. Lo mismo cuando ponen a Luis Miguel. No me voy a poner a decirles a todos. ¡Oigan, me cae a Luis Miguel, ¿sabían? ¡Oigan! ¿Cómo? ¡Suave! Voy al baño. Y me en el baño yo así. O es el momento de aprovechar para platicar con alguien, brother. Ajá. Dices, ah, ¿sabes qué? Estas rolitas no me están gustando. Deja. Deja que me voy a otro lado. Deja que me voy a otro lado. Deja que me voy a un ladito. Me voy a la cocinita. Ya sabes. Y ahí te pones a platicar con la bandita, güey. Deja que conozco un poco más de mí a través de otra persona. Exactamente. A través de una conversación. Deja que conozco más el mundo de alguien.